Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, la nuera contra la suegra. Palabra del Señor A veces, algunos evangelios, en ciertos contextos, nos gustaría censurarlos un poco. Porque, predicar este evangelio hoy aquí en Tierra Santa, decir que Jesús vino a traer fuego, y que no vino a traer paz, es como contradecir todo lo que estamos predicando. Contradecir todos los llamados que hace el Papa a la paz, que hace el Patriarca a la paz, ¿no? Y Jesús me dice, pensar que acaso he venido a traer paz a la tierra, de ningún modo. Entonces, hay que explicar un poquito a qué paz, ¿no? ¿A qué fuego se refiere Jesús? El fuego es uno de los elementos que los griegos hablaban de los cuatro elementos de la naturaleza. El agua, el fuego, el aire y la tierra. Y estos cuatro elementos, que pueden ser muy necesarios para la vida, si no hay agua, nos morimos, si no hay aire o oxígeno, nos morimos, si se acaba el sol, que es fuego, nos morimos, si no tenemos la tierra, etcétera, no somos pescados para vivir en el agua, tenemos una tierra donde vivir. Pero que también pueden destruir. Ahora, en febrero pasado, bueno, también en el verano lo vimos en Grecia, en Sicilia, en Chile en febrero pasado, grandes incendios y cuán destructivo puede ser el fuego. Cuán destructivo puede ser un maremoto, un huracán, un deslave de tierra. Y son eventos climáticos que los vemos, son casi el pan de cada día. Entonces, Jesús usa este elemento, ese fuego, ese fuego que contagia. Pero también un fuego que purifica. Desde antiguo el fuego se ha usado para purificar, ¿no? ¿Cuál es el mejor modo de purificar el agua? Haciéndola hervir al fuego, ¿no? El doctor antes esterilizaba los instrumentos con el fuego. Habla del bautismo, ¿no? El bautismo que purifica. Entonces, ese fuego que es de Jesús, el fuego del Espíritu Santo, ese es el fuego que nos llama, que Él quiere que descienda y que todos ya hemos recibido. Y quiere que se haga, que se manifieste. Pero en su parte positiva, en el calor que da el fuego, en la purificación que da el fuego, en ese contagio positivo que da el fuego. Eso es lo que nos quiere pedir Jesús. ¿Y cuál es la paz que Él no viene a traer? La paz que es el, como se dice en italiano, el menefereguismo. No me importa. Mientras a mí no me muevan, mientras a mí me dejen tranquilo, pase lo que pase. ¿Qué me importa que haya guerra en otra parte? Yo soy tranquilo en mi habitación viendo televisión y hay una escena que la única película que me ha causado indigestión, ¿no? Se llama Hotel Ruanda, que habla del genocidio ruandés. Y en una escena está un periodista, ¿no? Que está ahí en Ruanda y una persona dice, pero tú tienes que contar esto. Tú tienes que decirle, ahí en Europa, Estados Unidos, etcétera, lo que está pasando aquí. Y el periodista le dice, ¿y qué va a pasar? Que la persona que lo vea decir, ah, qué triste, y seguirá su vida. Y esa es la paz que no quiere Cristo. La que podemos ver los horrores que están pasando en esta tierra, es decir, ah, qué triste, se me conmueve el corazón. Y ya, me voy a hacer mi otra actividad. No, la paz de Cristo es mucho más profunda. Implica esa purificación que da el fuego de Cristo, que da el fuego del Espíritu Santo. Implica dejarse tocar por Cristo. Y claro, esa paz, aunque parezca contradictorio, no es aceptada. Porque implica un cambio de vida. Y por eso dice que hay división. Y lo vemos en el mundo. Lo vemos en el mundo. ¿Cuánta división hay? Porque no se acepta la paz de Cristo. Porque no se quiere aceptar. La persona que acepta este fuego, este bautismo, esta paz que Cristo nos trae, sí, es señal de contradicción. Y no es aceptado. ¿Por qué? Porque no es políticamente correcto. Porque no es económicamente viable. Porque no sigue los criterios de este mundo. Entonces, la llamada de Cristo de hoy no es a empezar a ser los revolucionarios o salir a las calles, quemar cosas, protestas, etcétera, en favor de uno o en favor de otro. Porque dijo que vinimos a traer fuego. Entonces, no. Es esa conversión al Evangelio. Es esa conversión a Él. A sus criterios. A su modo de vida. A la paz que Él me ofrece. Que es muy comprometedora. Que implica un cambio de vida. Y que cada uno delante de Él, ahora, en la comunión, en la adoración, debe preguntarle, Señor, ¿cuál es el fuego que quieres que arda en mí? ¿Cuál es el bautismo que quieres que se manifieste, esa purificación que se manifieste en mí? ¿Cuál es la paz a la que Tú me invitas? Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. Magdala es el bautismo que se podrásta en mí? ¡Gracias!